Voy a retomar eso, pero mientras tanto quisiera aportar algunos datos sobre tu carrera, que empieza por supuesto en 1929 en Buenos Aires. Tu primer libro, si mal no recuerdo, en 1955, cayó sobre su rostro. Durante esa época, David Viñas fue presidente de la Federación Universitaria frente a la gestión ministerial del doctor Iván Isevich. Estamos hablando de 1950, nombre que también va a reaparecer en una segunda gestión a la que seguramente aludiremos más tarde. En 1960, David Viñas fue profesor en Mérida, Venezuela, y fue deportado por el gobierno de Betancourt. En 1961 hizo el libro del film El Jefe, que fue premiado en el Festival de Berlín. Entre sus múltiples novelas, prefiere tres de ellas, Los Dueños de la Tierra, a la que ya hemos aludido del año 1959, Hombres de a Caballo de 1967, Premio Casa de las Américas, y Cuerpo a Cuerpo de 1979. Viñas ha ejercido una amplia labor universitaria en Berlín, en Toulouse, en Dinamarca, en varias universidades de California y también en Buenos Aires. Se exiló ante la dictadura militar argentina en 1976 y vivió durante cinco años en San Lorenzo del Escorial. Ahora está en esta ciudad de México. En 1973, para señalar otra de las trayectorias de la obra de Viñas, es tenu la obra de teatro Lisandro, basada, por supuesto, en la figura de Lisandro de la Torre. Se anuncia también, esperemos que sea cierto, que en enero del 83 se volverá a poner en escena. En estos momentos está preparando una obra de teatro titulada Bakunin. Quisiera pasar, frente a esta idea que estabas mencionando, que era generacional, al segundo autor que está con nosotros, a Mempo Giardinelli. Es decir, es obvio que David Viñas parte, o por lo menos se inscribe, en lo que ha quedado marcado en la literatura argentina como la generación de contorno. Quisiera saber si vos mismo te ves, Mempo, dentro de un grupo generacional, si te ves como producto de cierto núcleo, como algo que participó en una cierta revista que marcó tanto la literatura como fue contorno en su momento. No, yo diría que mi caso particular no responde a una generación. Me incluyo desde el punto de vista generacional en sentido de la edad, si en una generación de autores argentinos, varios de ellos están en el país y muchos otros estamos afuera. Esta visión desde dos perspectivas me hace pensar que sí somos una generación, pero a la vez no lo somos. ¿Quiénes somos? Bueno, yo tendría que hablar aquí de los que están en Argentina y los que estamos afuera, que tenemos algunos vasos comunicantes, pero yo no podría decir que nos mantenemos unidos alrededor de una revista como fue Contorno. En Argentina, indudablemente, en mi opinión, hay una serie de autores que surgen a partir de los 70, digamos, novelistas, cuentistas, ensayistas, entre los que a mi criterio no quisiera dar una idea de pope de esta generación, pero indudablemente yo creo que una de sus figuras más representativas es Ricardo Piglia, cuya última novela, Respiración Artificial, yo creo que marca un poco una línea, un derrotero alrededor del cual con más o con menos, con variantes, nos podemos sentir identificados. En el exterior diría yo que la persona más representativa de esta generación, gente que estamos entre los 35 y los 40 años, yo señalaría sin ninguna duda a Osvaldo Soriano, que fue al mismo tiempo el precursor, si se quiere, en 1971 apareció su primera novela, mente desmembrada, claro, de un proceso generacional, esa novela fue triste, solitario y final, que fue un gran éxito de librería, esto no quiere decir absolutamente nada, pero fundamentalmente fue una novela sustantiva de un criterio que estaba indudablemente en formación, que estaba de alguna manera germinando en otros autores. Soriano publica dos novelas más ya en el exilio, entre ellas Cuarteles de Invierno, que acaba de aparecer, y la anterior No habrá más pena ni olvido. Yo diría que Piglia en Argentina y Soriano en el exterior representan de alguna manera a esta disque generación, pero yo no podría señalar que estamos nucleados alrededor de un medio, indudablemente en Argentina, una revista como Punto de Vista, podría ser señalada quizá como representativa de esta corriente, pero no creo que de ninguna manera tenga todavía la entidad generacional y de proyección hacia el futuro que pudo tener en su momento este contorno. Por otra parte, y con esto termino, creo que me respondo a tu pregunta, por otra parte es indudable que el hecho del exilio de esta especie de diáspora que no fue solamente el salir del país, sino también el exilio interior, porque yo pienso que Piglia es un exiliado en el interior de la Argentina, fue un condimento muy importante para nuestra generación. Yo quedaría un poco ahí. Obviamente ya se están trazando algunas de las líneas que vamos a tener que elaborar. Se habla de exilio, se habla de diáspora. El hecho que esta conversación se esté haciendo en México y no en otro lugar creo que es también significativa. Y voy a pasar a esto dentro de unos segundos. No quisiera dejar para otro momento la constancia de que Mempo Giardinelli, que está con nosotros, nació en Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, en 1947. Estudió abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste, en la provincia, la ciudad de Corrientes. Su primera novela, escrita a los 19 o 20 años mientras hacía el servicio militar, promete seguir inédita. Y seguirá, dice. También, y lo cito, publica un poemario abominable en 1972, titulado Invasión. Barcelona, Pomayre, la editorial Pomayre de Barcelona, publica en el año 1980, La revolución en bicicleta. Y poco después, Ediciones del Norte, publica El cielo con las manos. Próximamente, Ediciones del Norte también editará una colección de cuentos titulada Vidas Ejemplares. En febrero próximo, la editorial Oasis de México publicará ¿Por qué prohibieron el circo? Una nueva novela. Desde 1976, nuevamente como resultado de los hechos acaecidos en Buenos Aires, en la Argentina, reside en México, es divorciado, tiene dos hijas, trabaja en varios medios locales, y ahora como columnista en la página cultural del diario Excelsior. Es también maestro de asignatura en la Universidad Iberoamericana desde el año 78, y tiene a su cargo tres talleres literarios. Obviamente, estamos hablando de dos escritores con trayectorias muy diversas, pero que sin embargo se conjugan en un momento específico a partir del año 76, en ese gran marco, lamentablemente institucionalizado, que se llama el exilio. sin embargo, en unos párrafos, en unas páginas muy memorables que Viñas ha elaborado a través de varios ensayos, la idea del viaje, del autoexilio, de la diáspora, ha sido una constante que se verifica en cuerpo propio de alguna manera. Pero quisiera retomar lo que estábamos hablando antes, retomar la idea del liberalismo heterodoxo de Martínez Estrada, de la idea del Sartre antes de Marx, quizá después del Marx antes que ningún otro. Y plantearte también el problema de lo que significó para vos ese análisis de las generaciones románticas argentinas que se inician, que de alguna manera santifican el cuerpo en el viaje a París. Y me gustaría que llevaras eso hacia qué tipo de santificación o profanación quizá de ese cuerpo o de ese espíritu se da en lo que es ahora un exilio de índole muy muy diferente. El problema del clásico viaje hacia Europa o hacia los grandes centros culturales tradicionales consagrados canónicos. Digamos, el consabido París en el siglo XIX que se prolonga hasta el siglo XX. Perfecto. Tú decías muy bien, implicaba la santificación, era una forma de acceder al cielo. Te diría, esto dramatiza de manera irónica toda Rayuela de Cortázar. Es decir, desde la tierra, desde el infierno de Buenos Aires o de América o de los países carnosos a los países espirituales. ¿No? París, perfectamente, de un lado y del otro. Ahora habría que ver en qué medida esa tradición que surca todo el siglo XIX y penetra el XX y que creo concluye precisamente con Cortázar en la medida que allí se vislumbra, entre otras cosas, el cuestionamiento de lo celestial de ese cielo que es París. Se ha acabado lo celestial del empirio europeo. Incluso Cortázar tiene una coincidencia que me parece fundamental, que quizás sean dos. Cuando él llega a París, concretamente, un capitoste europeo como era Sartre, dice, señores, ya no podemos jugar más al eurocentrismo. Primer elemento, cuestionamiento de la llamada Ciudad Luz y toda la historieta. Segundo elemento, alguna vez creo que lo comenzamos, se cruza nada menos que con un típico producto de la cultura normalista europea francesa que es Regis de Bré. Significativamente, el viaje de espiritualización de Cortázar hacia Europa